No hubiera pensado que yo me iba a enamorar Jamás no quería saber nada más, nunca más Pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón Ay amor, no te preocupes que yo siempre he de quererte, de amarte y admirarte Ay amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte Yo pensaba que esto del amor ya se me había pasado y que no era para mí nunca más Pero el amor llega así, de esa manera, cuando uno menos se lo espera Se abrió la puerta y sin pensar, dejas entrar El amor, no te preocupes, que yo siempre he de quererte, de amarte y admirarte Ay amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte Ahora todo tiene sentido, esto es lo mejor que he vivido Por si no lo has comprendido, me quedo contigo Ay amor, no te preocupes, que yo siempre he de quererte, de amarte y admirarte Ay amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte Ay amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte Ay amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte Ay amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte Todo iluminado por el sol Una ventana de ilusión Niños jugando y las flores brotando Y en ese instante parece Todo volver al antes Todo iluminado por el sol Una ventana de ilusión Miedo y llanto Una niña buscando Entre gritos y espanto Una madre esperando Una ventana de ilusión Todo iluminado por el sol Una ventana de ilusión Tantos sobrevivientes Cuántas heridas lleva Todo lo que ni se debe Verlo vivieron Todo iluminado por el sol Una ventana de ilusión ¿Qué nos está pasando? Algo se está logrando ¿Quién diría que está? Pobre es del ser humano Todo iluminado por el sol Una ventana de ilusión Y bueno, yo estaba ahí con ella en el club Y me estaba diciendo una cosa ¿Estamos grabando? Alé Baby, te lo mereces Botaste ese tipo de hombre Y luego tú me encontré Fue como lo soñé Y baby, tengo mucha fe Quiero que me encapriches Tengo mucha fe Quiero probarte Esa locura que rí La mami, ese cuerpito Te ha puesto pa' mí Bailando tranquila Mami, un trago pa' arriba La noche pa' ti Esta noche enterita te la dedico A ti Te tengo fumando este cali En ese panty de party Mi bebé te desdivina Qué delicia Una asesina Me mata con tu flow Y con ese estilo de vida Con la porquería Que tú tienes Ese cuerpecito que rico lo mueve Terminé tocándote el punto G Tú te pones friquitona En mi cama cuando bebes Tumba en la tumba Tumba en la tumba Tumba yo Mami, tumba en la tumba Tumba en la tumba Oye Baby cuando te encontré No perdiste el tiempo Tirarme el cuerpo Ni yo también Baby te lo doy también Toda la noche que me sobré Pasé pensando en ti y, baby, me encontraste Oye, toda la noche que me sobré Pasé pensando en ti y, baby, me encontraste Esa locura, qué rica, mami Ese cuerpito está puesto pa' mí Ay, bala, nada Look, look, I just can't be passive What you got right there is magic Sending dirty pictures while I'm driving stuck in traffic Why you set your teeth? Go ahead and let me have it God took his time holding you like ceramic, look Dreads with no pennies on But it's cool, I know we grown My dirty little secret, I can't take you to my mama's home So come over and do that thing that I like You my new addiction, I'm your fiend for the night Tumba en la tumba Con ese estilo retro Estás interesante Como el acero Tú eres siempre tan brillante Si me serás Y te cambiamos miradas Esta noche baby Si se notió Otra vez contigo que bendició La noche se puso perfecta Pa' un par de locuras Contigo la peli son chimas Pero no nos dura El vibe que tenemos El alcohol debe la cura Que esta noche se mueve más que a mí Bailemos suave Que pa' disfrutar hoy la clave Yeah Bailemos suave Baby que la clave Baby que la Esto se puso intenso Sácalo salvaje Como te quiero Y así bien elegante Es que tengo un party En la casa mía Y solo te quiero a ti Con tu mejor lencería La noche se puso perfecta Pa' un par de locuras Yo no quiero más Contigo la peli son chimas Pero no nos dura El vibe que tenemos El alcohol debe la cura Ya, ya, ya Que esta noche se mueve más que a mí Bailemos suave Que pa' disfrutar hoy la clave Yeah Bailemos suave Baby que la clave Bailemos suave Que pa' disfrutar hoy la clave Yeah Bailemos suave Bailemos suave Baby que la clave Bailemos suave Baby que la clave Bailemos suave Bailemos suave ¡Gracias por ver el video! No sabes cuánto te traño No sabes cuánto te traño, te traño, baby No sabes cuánto te traño Éramos la pared del año, del año, baby No sabes cuánto te traño, te traño, te traño, te traño, te traño No sabes cuánto te traño, te traño, te traño, te traño, te traño Andando como un perrito que ya no tiene casa I've been running around free just like a dog we know Andando como un perrito que ya no tiene casa You let me so lock down, I know that you gonna go Andando como un perrito, 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 andando como un perrito Andando como un perrito que ya no tiene casa I've been running around free just like a dog with no home Andando como un perrito que ya no tiene casa You had me so locked down But now that you gone, I'm down No sabes cuánto te traño No sabes cuánto te traño, te traño, baby No sabes cuánto te traño Éramos la pared del año, del año, baby No sabes cuánto te traño, te traño, te traño, te traño, te traño No sabes cuánto te traño, te traño, te traño, te traño, te traño No sabes cuánto te traño No sabes cuánto te traño Éramos la pared del año, del año, baby Cada vez te vas más lejos Y más cerca quiero estar Ya no sirven de pañal Esos besos que me das Dime qué cambió Si lo puedo alguna vez arreglar Dime, papá Dios Si aprieto lo dejo soltar Porque ya no habrá más diciembre es contigo No preguntes que no quiero ser tu amigo Cada noche que te sueño Son los brazos de otro mal Los dos en el cenicero Y riéndose de más Dime qué cambió Es que para ti todo esto es normal Son años de amor Que la rumba no lo puede borrar Porque ya no habrá más diciembre es contigo No preguntes que no quiero ser tu amigo Porque ya no habrá más diciembre es contigo No preguntes que no quiero ser tu amigo Inicio Porque ya no habrá más diciembre es contigo Inicio ¿Y qué es que? Tú estás además En la virgencita Y eso se nota Así que se nota Baby tenaz Me tienes a 120 con todo esto atrás Se está en la casa sola A vapor Tu pegadita que hace calor Dame yo pa' llenarte de dior Y pasa navidad en Nueva York Es con usted, mi amor Me acuerdo del rosé y que te vestí Y en las tatuas encima de mí Eso estamos mientras tú gemías Eso soy todo bien loco por mí No, 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 no A mí yo no sé qué me diste Pero en mí no lo aprendiste No, 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 no No me digas que te conquiste Casi casado sin chiste A por tu pegadita que hace calor Dame yo pa' llenarte de dior Y pasa navidad en Nueva York Con usted, mi amor, hoy fue Es que con las otras monos se conecta Contigo son las cosas directas Rompiendo con Héctor Labo en los ochenta Como Goku, con Mendetta, revivamos el TNT Así de baby no se ven El lunar en tu espalda, el light to' la tanda En un uniforme como RBD No te vienes Por la virgencita y eso se nota Por la virgencita y eso se nota Se nota Baby tenaz Tienes a ciento veinte con tu leto en tren Y si tú la casa es sola A por tu pegadita que hace calor Dame yo pa' llenarte de dior Y pasa navidad en Nueva York Por la virgencita y eso se nota Y pasa navidad en Nueva York Baby solamente Quiere sexo pa' vaciar la mente Después de la discoteca Pa' comernos la playlist de siempre Si se empieza a lagrimear Ese man que va a saber Por pasar la página Que el guaro da más que hacer Dime que la disco cierre Dime el despegue Me espante y me vaya en la acera Con un SMS Como sea, es seguro y lo vayo Noche de tierra y no fallo No se ve tan como el ajo En el cielo contigo y volando Uh, pa' los tiempos de los noventa A besos de menta Como ponemos ese no es a tus sesenta Si baila como camina Me como el pegao Va a probar un purpose que traje de envigao Baby shorty shorty Eso pa' los dos Las penas se pasan haciendo el amor A escuchar a Johnny Y prender un blunt Pelitas de noche Vos sabes mi amor A ti Me mueve bien fantasti La última vez que la disco cierre Dime el despegue Me espante y me vaya en la acera Con un SMS Como sea, es seguro y lo vayo Noche de tierra y no fallo Los ojos están como el ajo En el cielo contigo y volando Te crees y te despido Y eso deja atrás también Mami, ese cabrón no sabe lo que tiene En mi cama va sin pena y sin sostén Si tú conoces y ni conmigo te vienes Baby Yeah Rico ese yitro yitro El taxi no llega, amor Dime qué vamos a hacer, pues ¿Qué dices de otro traquito? Pa' bajarle las estrellas Pero primero le va a joder Si empieza a lagrimear Eso nunca iba a saber Por pasar la pagina Que el guaro da más que hacer Última que la disco cierra Dime el despegue Me espante y me vaya en la acera Con un SMS Como sea, es seguro y lo vayo Noche de tierra y no fallo Los ojos están como el ajo En el cielo contigo y volando Baby Y en el siglo Yeah, ringy baby Yeah Oh, oh Con cuantas veces por tu boom Me llevo a ser un boom Y la disco me dio una vez Vaya que imaginación Que tiene la chamaquita Y ese flow ten Y ese flow ten Tuve un money Que si tú quieres Nos volamos pa' Miami Volamos Nos volamos Yo solo pa' ti Que en todos los que hice Nos gastamos esa money Me pego y tengo pa' que te dice Se aleja conmigo y no te quise Uh, traeme a 3D Préndete a lo TNT Cara a diablo la bandida Pero ese culo me da fe Tengo en la lista de espera Y ella en el cielo Dice que le llegue Que esa me va y otra vez Dale pa' ver Tengo el cuadrito de aquel día Todo al menos Vamos a perro negro pa' perrearmela bien bueno Que hacemos en la casa Crecería De noche De día Todos los senos Tuve un money Que si tú quieres Nos volamos pa' Miami Yo soy yo pa' ti Cuando lo quise Nos gastamos esa money Me pego y tengo pa' que te dice Soleja cuando y no quise Me pego y tengo pa' que te dice Me pego y tengo pa' que te dice Ya de nada, ¿sabes? Tú ponte suelta Tú ponte suelta Tú y la mami Si tú quieres Nos volamos pa' Miami Miami Yo soy yo pa' ti Cuando lo quise Nos gastamos esa money Me pego y tengo pa' que te dice Bailamos Soleja cuando y no quise Yo no sé por qué mujer Qué me pasó, me enamoré Me vuelves loco cuando tú te alejas de mí Mi corazón no te quiere ver Pero mi cama te quiere tener Come on, baby Dame placer Ahora está solita y yo ya no la quiero Ella calladita, vestida todo negro Cuando vamos a la discoteca Solo tú 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 Y tú Y tú Y tú no ves como otra tipa Ese cuerpito Es como una isla Paraíso Inocente Pero nadie Pero nadie habla de mi cama De repente Solo tú Que ocupas Que ocupas mi mente Ojalá Ojalá te quedas conmigo Solo tú Solo tú Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú, oh baby Solo tú, solo tú Yeah, yeah, yeah Na, na, na Na, na, na Na, na, na Yeah Dime a dónde vas Y en qué pensás Tu alma está perdida Ya dejaste de soñar Cansada de andar De no poder parar Tus ojos se ven tristes Ya no sirven ni llorar El sol volverá Y te iluminará La nube se irá Y todo cambiará Dime a dónde vas Y en qué pensás Tu vida destruida Se ve imposible reparar Cuanto más vas a aguantar Para poder respirar El frío de la noche Ya no lo sientes más Vá amanecer 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 Tocando las cuerdas De mi cora Me viendo cantando Las canciones Cuando me enojas Bebé, tú eres mi ritmo Una musa Pa' este disco Una canción Con cafecito No sabes Cuando me abrazas Como un cafecito Por la mañana Yeah Fumando marido En bote Y dándome Esos besitos De dulce Tocando las cuerdas Tocando las cuerdas De mi cora Tocando las cuerdas De mi cora Bebé, tú eres mi ritmo Una musa pa' este disco Una canción con cafecito Oh, oh Tocando las cuerdas De mi cora Tocando las cuerdas Tocando las cuerdas Tocando las cuerdas De mi cora Bebé, tú eres mi ritmo Una musa pa' este disco Una canción con cafecito Oh, oh Bésame debajo De las estrellas En la noche Una constelación De ti Quédate despierto Hasta el amanecer Amor Volvámonos Loco Junto Ey, 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 ey Pulling on my heartstrings Play it real slow Paint me like a French girl You a Van Gogh Don't be like Rose Baby, never let go Voice like Pinot Lips like Merlot Ah, pana caribeña Con el body flow Una chica timida Con ganas Darme show Dime el leo cafecito Ni el leo shake O solo un chipito Quiero tu alma Pero bien negrito Smoke a little treat For a buzz In the deep drop Baby, lo necesito Tú eres mi favorito Delito Ojalá te quedes Por un ratito Listo Tocando las cuerdas De mi cora Tocando las cuerdas De mi cora Baby, tú eres mi ritmo Una musa pa' este disco Una canción con cafecito Oh, 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 oh Tocando las cuerdas De mi cora Tocando las cuerdas De mi cora Baby, tú eres mi ritmo Una musa pa' este disco Una canción con cafecito Uh, 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 uh Se acabaron las vacaciones Pase mi corazón, please return it Tengo que llenarlo de todas las canciones Que me recuerden a ti Tengo muchas ganas de besarte No sé cómo siento juntos y aparte Borrachos, lindas, vibras y bermuda en la calle Pero no hasta aquí Otra tarde, ser más en tu cama Tú te desnudas, me quitas el drama Me hace falta tu amor, baby Me falta, me falta tu amor Y cantas, y no puedo escucharlo Me faltan tus labios Que huele a alcohol Me hace falta tu amor Hey, I'ma go get her Yeah, I'ma put it all on the line for a taste But I should know better Yeah, I should know better But never say never Yeah, if it wasn't for the space in between Night on the bad weather Yeah, we can be together Me falta, me falta tu amor Tú cantas, y no puedo escucharlo Me falta, me falta tus labios Que huele a alcohol Me hace falta tu amor Me falta, me falta, me falta tu amor Me falta, me falta tu amor Dime falta tu amor Baby, baby Me falta, me falta, me falta, me falta Baby, me falta tu amor Me faltas tú Amor Amor Gracias. 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 Todo el espacio Sin ganas de amar No pensé que iba a encontrar A mi otra mitad Pero apareciste Esto tenía que pasar De pronto todo en su lugar Había dejado de buscar Cuando apareciste No, 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 no mona na na nada no nada no yo Llegaste de la nada Cuando menos lo esperaba Al encontrar tu mirada Ya sabía Esto tenía que pasar De pronto todo en su lugar Había dejado de buscar Cuando apareciste Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Son heridas, cicatrices Creer en ti Fue un gran error Me endulzaste con tu teatro traidor Ahora soy dueña de mis amores no voy a perder la vida entera en tus temores hoy me levanto con mi alegría y te devuelvo todo el dolor que te pertenecía mientras pensaba que estaba enamorada en tus telarañas quedé atrapada tus palabras al principio fueron tan dulces después de un tiempo eran solo insultos aunque vos eras el que me lastimaba yo era la que más me humillaba nunca nadie me faltó tanto el respeto y por mucho tiempo fue mi secreto ahora soy dueña de mis amores no voy a perder la vida entera en tus temores hoy me levanto con mi alegría y te devuelvo todo el dolor que te pertenecía mis amigos mis amigos me veían cada vez más apagada de todo lo que amaba ser ya no me gustaba nada aquel día desperté con la mente bien clara me preguntaste a dónde vas si aún es madrugada ahora soy dueña ahora soy dueña de mis amores no voy a perder la vida entera en tus temores hoy me levanto con mi alegría y te devuelvo todo el dolor que te pertenecía ahora soy dueña de mis amores no voy a perder la vida entera en tus temores hoy me levanto con mi alegría y te devuelvo todo el dolor que te pertenecía que te pertenecía y te devuelvo todo el dolor que te pertenecía y te devuelvo todo el dolor